¡Hijos de la noche! ¡Hijos de la noche! Hoy venimos a hablar de la electrónica en el metal. De esas bandas que experimentaron, tuvieron la valentía de decir me voy a coger metal y electrónica y lo voy a juntar. Voy a experimentar. Querida metalhead, queridos metalheads, algunas de ellas puede que ya las conozcáis. Por ejemplo, bandas como Sony Syndicate, Do Amaranth, que para entrenar son la leche. Ahí lo dejo. No está Thor, pero lo digo yo. Luca Turilli's Dream Quest, que es como uno de los miles de proyectos paralelos de Luca Turilli, el virtuoso guitarrista. Si no lo conocéis, os vamos a dejar todos los comentarios. Sí, pero quien más información os va a meter en esas cabecitas que tenéis es nuestro querido Vegacha de Europea Metal Channel y nos trae, pues eso, especial electronic metal, metal electrónico. ¿Cómo queda? ¿Electronico? ¡Metal electrónico! ¡Metal electrónico! Bueno, Vegacha, oye, métete ya porque se nos va de las manos. ¿Qué pasa, aurometaleros? Bueno, mientras que dejamos que bandy quizá ahí se les vaya un poco con los idiomas, hemos hecho un estudio de investigación intentando descartar grupos de metal industrial y grupos de música electrónica para centrarnos más en grupos de metal que mezclan elementos electrónicos para poder traeros este especial electronic metal o metal electrónico dentro intro. Y bien, vamos a ver cuál sería el esquema de este especial. En este especial veremos grupos que mezclan sus estilos con elementos electrónicos algún grupo de electrocore y de ciber metal varias bandas de metal femenino como no una sección de metal raro y algunas curiosidades sobre el metal electrónico. Desde Turín, en Italia, el grupo de Silver Black que cuenta entre sus filas con la modelo italiana Nishasara. Desde la ciudad de Balsa, al oeste de Finlandia el grupo de screaming experimental metal Cold Pit Control. Desde el norte de Francia y cantando en idioma bretón el grupo de metal progresivo con elementos electrónicos Anke. Desde la pequeña ciudad de Tchukovsky, en Rusia el grupo de electrocore Transcore Westland Skis Desde el sur de Suecia, en el grupo de hardcore electrocore Westland Skis Desde Milán, en Italia, el grupo de electronic metal core Unsilence Desde Bangalok, en Rusia, el grupo de ciber metal moderno Libyen. Y desde la ciudad de Saratov, en Rusia, el grupo de ciber industrial metal o Biblion Machine. Y bien, en cuanto al metal gemenino empezamos por Suiza, con el grupo de electronic groove metal Rage of Lights, con su cantante Melissa Bond. Margarita Vasilitskaya Desde la ciudad aislada de Kaliningrado, en Rusia, el grupo Godshill, con su cantante Margarita Vasilitskaya. Desde Londres, en el Reino Unido, el proyecto Minotaur Project. Cuya cantante es la reina Marilyn I De la ciudad de Kirov, en Rusia, el grupo de industrial dance metal, Shemon. Cuya cantante es Avylan. Desde Hungría, en la frontera con Eslovaquia, el grupo de metal progresivo con elementos electrónicos Mitra, con su cantante Vitoria Oksa. Y para acabar, desde el norte de los Países Bajos, el grupo Nemesea, con su cantante Manda Oksa. Desde Rusia, el grupo de autotune metal The Rose Will Decay. Desde Rusia, el grupo de symphonic dance metal Oksan. Desde Reino Unido, el proyecto de cyberpunk metal Mera. Desde Francia, el grupo de Electronic Hybrid Deathcore, Titans Fall Harder. Desde Suecia, el grupo de techno pop metal Escape the Day. Este grupo anteriormente eran conocidos como Mindscape, cuyo género era Transcore Metal. Vamos a ver la diferencia entre los dos estilos. ¡Suscríbete al canal! Desde el Reino Unido, el grupo de trans metal Silent Descent. Desde Noruega, para los fanáticos de la película Blood Runner, el grupo de Blood Runner Cross Metal Dimension F3H. Desde España, el grupo de Electronic Flamencore, Boludos Death. Desde Suecia, el grupo de dubstep metal Raid the Requiem. Y para acabar, desde Finlandia, el grupo de ship metal The Machine. También en la descripción, podréis encontrar más géneros electrónicos raros, tales como Future Pop Metal, Dance Floor Hover Metal, Electronic Art Metal, Traumatic Electro Metal y Retrofuturistic Metal. ¿Qué pasaría si se intenta mezclar el metal experimental y el metal electrónico con el Greencore? Pues que sale una de las bandas más raras que he escuchado. Y para que lo diga yo, ya es bastante. Estoy hablando de la banda francesa... La siguiente curiosidad viene de la banda belga Skeptical Minds. En este caso, la banda venía de regreso de una gira por Grecia, cuando se encontraron con una televisión belga retransmitiendo en directo. La cantante, Carolina Pacán, no dudó en dar un pequeño saludo a los metaleros que lo estuvieran viendo en ese momento. Desde la ciudad-estado de Mónaco, el grupo Godfielder. Este grupo empezó siendo un grupo de black metal que luego se volvió al metal electrónico, donde todas las letras de su último álbum están formados por diferentes citas del Antiguo Testamento. Y como no, para acabar este especial de The Sonic Metal, no podía faltar el grupo ucraniano Semar, que empezó como un grupo de rock black metal y posteriormente se convirtieron en un grupo autodenominado Satanic Pop Metal. Y aquí acaba este especial de Electronic Metal, dejad en los comentarios qué os ha parecido y qué tipo de especiales os gustaría que se hicieran. En la descripción tenéis los enlaces a todos los grupos que hemos visto, también al material eliminado, y todos los enlaces de los especiales hechos hasta el momento. Nos veremos en el siguiente especial de Metal Europeo. Chao. ¡Gracias!